Veo que hay mucho doblaje aquí en México, ¿no? Y veo el doblaje que hacen en Chile, que hacen en otros lados, y el doblaje en castellano. Yo te quería preguntar qué opinabas del doblaje en castellano y de qué opinabas del doblaje en México, si es el mejor. Claro, mira, evidentemente, por ahí todo el mundo lo sabe, ¿no? Hay esta frase por ahí, ¿no? El mejor doblaje del mundo lo hacemos aquí en México. ¿Tú lo aseguras? No, te lo estoy poniendo como ejemplo. Te quiero preguntar, ¿sabes quién dice esa frase? ¿Quién? Los mexicanos. Los mexicanos, obviamente. Hacemos algo muy bueno. Sí es algo muy bien hecho. Pero, ¿qué opinarán en Francia? ¿Cuál crees que piensan que es el mejor doblaje del mundo? Creo que el de ellos. ¿Y qué pensarán en España? Evidentemente, porque es el que está hecho para ti. México, Latinoamérica, somos un evento. Porque México no solo dobla para México. Chile no solo dobla para Chile. Argentina no... Doblamos para toda la región. 450 millones de posibles telespectadores. Claro. Entonces, tenemos que seguir ciertas reglas para que el doblaje de México se pueda vender en toda Latinoamérica. Y lo mismo el argentino, y el venezolano, y el colombiano, y el chileno, ¿no? Tenemos que seguir ciertas reglas de sonido, de uso de palabras, de la utilización del lenguaje para que pueda funcionar. Entonces, si esto está dado, es posible que acá consumamos el doblaje venezolano, y el colombiano, y el chileno. Y que incluso haya mucha gente que no se dé cuenta. Sí, claro. Que no es de aquí. Tenemos buen doblaje en México y tenemos mal doblaje en México. Y hay buen doblaje en el resto de Latinoamérica, y hay mal doblaje, igual que en cualquier lado. Y con España. El castellano. Bueno, sencillamente no está hecho para nosotros. Claro. Está hecho para ellos. Es que hablamos español, no es cierto, no hablamos lo mismo. Hablamos algo parecido, y nuestro español está basado en su español. De allá vino, evidentemente. Pero evidentemente ha cambiado mucho en sonido, en acentos, en formas, en palabras. Y luego, a la hora de tocar el tema Dragon Ball, por ejemplo, ellos dicen Sayan. Acá decimos Sayajin. Ellos dicen Goku, porque de acuerdo al español, como se escribe y se acentúa, la palabra llevaría el acento en la O. Goku. Y ellos dicen Goku. Y nosotros decimos Goku, porque así lo oímos en el japonés. Claro. Ahora, Goku. Goku. Dicen Goku, se llama Goku. Claro. ¿Por qué no le dijimos Vegeta a Vegeta? ¿Y por qué no le decimos Vegeta en todo caso? Porque la G-E sin U es Vegeta, ¿no? Como Gerardo. Claro. Debería ser Vegeta, pero J-E-T-A, cara, ¿no? Sí, sí. Tu J-E-T-A, ¿no? Entonces, no le digan Vegeta. Díganle Vegeta. Pero no lleva U. Ya lo sé. Pero tampoco es Vegeta. Entonces, se tomó esta decisión creativa al principio. Para adaptar. Y se le dejó Vegeta. Punto. Está mal escrito o está mal pronunciado. Ya lo sé. Pero así se llama. Punto, ¿no? Entonces, es así. No nos peleamos con España. Creo que los fans son los que... Las guerras de fans. No. Sí. En la onda vital, el Kamehameha. Y los buenos son los de acá y allá son unos perdedores. Y de aquí va para allá y de allá para acá. Y la verdad es que tenemos una muy buena onda. En este caso, Pablo de Lagares es la voz de Goku actualmente. Entró con Super. Antes era José, otro. Con los dos he tenido contacto. Buena onda. Nos llevamos muy bien. Hemos tenido entrevistas juntos. Voy a tener ahora pronto una entrevista con el catalán. Porque además allá en España está el doblaje español. El catalán. El vasco. O sea, creo que tienen cuatro. O sea, dices, ¿cómo? No, no, allá mismo se hacen rollos entre ellos, ¿no? ¿Cuál es el mejor, no? Entonces, bueno, yo la llevo bien con ellos. Y creo que todo está a nivel fan. ¿Y sabes cuál es el punto? Cuando doblamos, no solo pasamos de un idioma a otro. Pasamos de una idiosincrasia a otra. ¿Qué rayos es la idiosincrasia? La idiosincrasia es la expresión de las emociones de un pueblo o país. Ok. La forma en la que México expresa las emociones, vive las emociones, nos es propia. Y es muy parecida al resto de Latinoamérica. Por eso aguantamos doblaje de aquí para allá y de allá para acá. Si no fuéramos parecidos emocionalmente, no funcionaría. Cada país tendría su... España es diferente. España es Europa. Son otra cosa. Piensan diferente, sienten diferente. Son las mismas emociones, pero las expresan diferente. Por eso no hacemos clic. Claro. Y el acento de su español. Entonces, es eso. Pero igual de respetable y seguramente consideran que es el mejor doblaje del mundo. Como todos. 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 Gracias.